Y diversos sectores de la sociedad aseguran que la justicia y la seguridad ciudadana están en su peor momento. Por ello abogan para que se produzca un pacto que fortalezca el sistema judicial. Patricia Dupré nos explica. Como involutivo y desestable fue calificado el sistema judicial dominicano en los últimos años. Para el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, fortalecer el sistema judicial debe ser el principal compromiso de toda la sociedad. La justicia de credibilidad por la que atraviesa la justicia es una coyuntura necesaria para generar las condiciones, para realizar un pacto por la justicia. La politóloga Rosario Espinal entiende que el Poder Judicial ha sufrido un declive en los niveles de confianza en la población. Y cuando le preguntamos a la ciudadanía, ¿confía usted en el sistema de justicia? En sentido general, el promedio de confianza en el 2008 era de 60 puntos, en el 2014 de 38.4. En tanto, representantes de los partidos políticos e iglesias coinciden que es necesaria una unificación entre los actuantes de la sociedad para garantizar la estabilidad en todos los niveles. Necesitamos trabajar en el empoderamiento del pueblo, en lo que es el conocimiento de sus derechos y de sus deberes. Y esto lo logramos a través del cumplimiento de la ley. La certeza del foro, la certeza de la convocatoria es realmente una acción social necesaria para los que lo gobiernan y para los que no gobiernan, pero sobre todo para la ciudadanía. No hace falta justificar la convocatoria del pacto. No imitemos los avestruces. En esas condiciones, el Estado y sus instituciones se tornan cada vez más inoperantes, lágrimas, vulnerables y se limita a responder a los clamores de la población desesperada, ya sea minimizando las agresiones criminales como simples percepciones o bien como una reactividad que es linda en el efectivo. La aplicación de la ley sin distensión fue uno de los principales ejes que se debatieron en el encuentro, auspiciado por distintas organizaciones de la sociedad civil. Este es el primer foro institucional que agrupa organizaciones de la sociedad civil en procura de fortalecer el sistema judicial de la República Dominicana. En Santo Domingo, Patricia Dupré, NCDN.